La Fuerza Pública sorprendió muy temprano este lunes con un nuevo megaoperativo en varios puntos de Pérez Celedón. Desde las 4 de la madrugada, medio centenar de oficiales se distribuyeron para garantizar la seguridad de los generaleños. Este ha sido un dispositivo, uno más, ya programado los megaoperativos. Iniciamos hoy, curiosamente, a las 4 de la mañana, ¿verdad? ¿Y por qué a las 4 de la mañana? Porque en realidad son horas en que la incidencia está creciendo en cuanto a lo que son los delitos contra la propiedad. Este megaoperativo va dirigido más que todo a lo que es la prevención de delitos contra la vida, que es fundamental, ¿verdad? Seguido contra los delitos contra la propiedad, tacha de vivienda, tacha de comercio y otros. Este megaoperativo se desarrolló en varias fases. Por eso fue que el día de hoy se inició con un recurso móvil, motos, personal a pie. Se le dio en horas de la madrugada, en etapas, una etapa donde se está abordando las personas ya sospechosas, reconocidas en el cantón, que se dedican a ese tipo de delitos. Después se le da también un abordaje de presencia policial en lo que son paradas de buses y terminales de autobús, donde ya la gente en esa hora se está acercando a las paradas para dirigirse a sus trabajos y demás, y que se sientan protegidos por la fuerza pública. Otro de los aspectos que reforzaron las autoridades fue el regreso de más de 40 mil estudiantes a los centros educativos distribuidos en Pérez Celedón. Posteriormente la segunda etapa consistió en desplazarnos meramente a recibir lo que son los estudiantes, ya el regreso a clases, que es muy importante, que hay que volver a retomarlo, los centros educativos ya reconocidos que requieren de la presencia nuestra. Y la tercera etapa de este megaoperativo, lo estamos dirigiendo lo que son controles de carretera en lugares aleatorios, y seguir complementando, fortaleciendo lo que es la presencia en comercios y en el centro del cantón. Los resultados fueron positivos según las autoridades. Nos ha dado muy buenos resultados, ya hay varias dosis de droga decomisada, cajetas, puchos y puntas y demás ahí, e incluso hasta unas motocicletas ahí con alteraciones de marcas y sellas que están siendo puestas a la orden judicial. Miren, más de uno se quedaba extrañado de ver tanta fuerza pública, tanta presencia publicitaria a las 4 de la mañana. Fue en realidad una experiencia buena, esperamos seguirla repitiendo aleatoriamente, porque eso es importante. Desde que comenzaron los megaoperativos, este es el primero que se hace en horas de la madrugada. ¡Gracias!